Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. El día de ayer, la Policía Nacional logra la captura por orden judicial del sujeto alias Kevin. Este delincuente fue condenado a 35 años de cárcel por el homicidio de un ciudadano en el año 2020. Se logra este importante resultado gracias a la articulación con las capacidades tecnológicas con las que cuenta la Policía Metropolitana de Popayán y los cuadrantes que se encuentran en el territorio. La Policía Nacional continuará utilizando la tecnología en pro de la seguridad ciudadana.